Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón, donde vamos a hacer un pequeño resumen de lo que han sido los últimos siete días en el Bajo Aragón histórico y en las cuencas mineras. La semana que viene celebramos San Valentín y por ese motivo, esta semana hemos querido salir a la calle para que los Bajo Aragoneses nos cuenten cómo van a celebrar ellos este día de San Valentín. Pues la verdad es que no lo celebro porque no es una fiesta que me guste. Yo el amor para mí es todos los días, no solo un día al año. Pues en trabajo, trabajando. Voy a hacer una merienda con mi familia en casa. Pues para San Valentín de momento no, no tengo ningún plan. No sé lo que voy a hacer. Pues alguna cena o algún regalito o alguna postal pero hecha a mano. Ah, entonces no me iba a cenar, me iba a hacer un marido. Si no, estábamos con todo el cachirulo, con los jubilados, bien. Este año nada porque estoy recién operada. Y en cuanto al pronóstico del tiempo para este fin de semana, las temperaturas se van a mantener constantes, pero eso sí, preparen el paraguas porque vuelven las lluvias. Javier de Luna nos lo cuenta. Hoy nos hemos venido al SAT de la Portellada en el río Tastavins. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fin de semana, otra vez inestable el que tenemos por delante, con una borrasca que va a cruzar de nuevo el país de oeste a este. A nosotros nos va a afectar sobre todo a partir de mañana y se van a producir lluvias que van a ser abundantes en todo el territorio, especialmente una vez más en las comarcas más orientales, Matarraña y Maestrazgo. Serán de nieve por encima de cotas medias o altas, a partir de, creemos, de unos 1.100, 1.200 metros de altitud. No pensamos que por debajo de esa cota vaya a nevar, pero las lluvias pueden acumular cantidades de más de 30 y 40 litros por metro cuadrado en amplias zonas del territorio. Las temperaturas van a subir y los vientos van a ser bastante racheados en algún momento, en este caso de componente este y sureste. Es decir, nos olvidamos de este cierzo que nos ha azotado con violencia todos estos días y cambiamos a vientos de levante. Comentaba que las temperaturas van a subir, pero sobre todo las mínimas. Las mínimas, a pesar de estas débiles heladas que se han registrado hoy, las temperaturas durante este fin de semana van a subir esas mínimas y las máximas, por contra, se mantendrán sin cambios o bajarán ligeramente. Así que ya lo saben, cojan paraguas, precaución con esas lluvias, no pierdan de vista los ríos y por lo demás a pasar un feliz fin de semana. Y nos despedimos con un refrán que hace referencia al tiempo tan cambiante que es característico del mes de febrero, que dice, febrillo el loco, cuando no febrea, marzo marcea. Por ahora febrero está febreando. Que pasen un feliz fin de semana. Y continuamos con el repaso de la actualidad de lo que ha pasado esta semana y lo hacemos en titulares. Cautela en el sector de la almendra ante la próxima campaña. Las condiciones climatológicas de los últimos meses aseguran han sido buenas y por eso se augura una buena producción. Y las compañías eléctricas actuarán en las líneas de alta y media tensión de la comarca del Matarraña tras los apagones sufridos en los municipios del Tastavins en la última nevada. El compromiso fue adquirido tras la reunión que la comarca mantuvo el lunes con el consejero de Presidencia Vicente Guillén. Están viendo las imágenes de cómo quedó el Matarraña como consecuencia de la última nevada. Y el sector de la pesca caspolino toca fondo porque los pescadores han dado de plazo hasta esta primavera para que el Gobierno Central modifique la Ley de Patrimonio Natural con la que echar por tierra la sentencia del Tribunal Supremo. La obligación de sacrificar las especies invasoras está provocando una reducción en las reservas turísticas y también en la venta de material y embarcaciones del Bajo Aragón Caspe para la próxima temporada que se inicia, recordamos, en primavera. Y abordar una reconversión lo más justa posible y de forma inmediata sin olvidar la historia minera. Esta fue una de las principales conclusiones de las jornadas que Eco Primavera Europea ha organizado esta semana en Bruselas. Se puso de manifiesto la apuesta de Europa por la descarbonización de la economía y también la falta de proyectos concretos para las cuencas mineras. Y también esta semana una treintena de padres y madres de Valderrobres han reclamado una mejora en la calidad del comedor escolar del centro. Organizada por la Plataforma por unos comedores escolares públicos de calidad de Aragón, la charla se centró en presentar posibles alternativas a la situación actual. Y lo adelantábamos al inicio de este informativo. Buenas previsiones en la campaña de la Almendra como consecuencia de la climatología de los últimos meses. Ha sido un invierno muy bueno, de mucho frío ha llovido y ha nevado y por este motivo el árbol ya está con las yemas muy hinchadas. Para los próximos días se espera también frío, pero en caso de que llegase el calor se empezarían a ver las primeras flores abiertas. Bernardo Funes, productor del Matarraña, ponía el foco de atención en las heladas tardías. Habrá que esperar a las heladas tardías que siempre vienen, pues que no afecten muchísimo sobre todo a las variedades de desplazación más temprana y luego pues también ver un poco la evolución que tenemos en cuanto a lluvias. Estamos, no nos olvidemos, en un 90% de explotaciones en secano, con lo cual es un condicionante muy importante. De momento tenemos humedad, pero claro, hasta que se recoge en el mes de septiembre hay un plazo muy largo, pues de muchas horas de sol, de mucha insolación, de muchos calores y evidentemente si no va acompañando pues con lluvias periódicas pues para ir acompañando la producción del almendro, pues bueno, podemos tener problemas. Luego también no hay que olvidar los pedriscos, que también son los riesgos de verano. La climatología de los próximos días será sin duda el condicionante más importante de la campaña. Se está pendiente sobre todo de las heladas tardías, de las lluvias y también del pedrisco. Y para repasar la agenda deportiva de este fin de semana, nuestro compañero Javier Vilchez se ha ido en esta ocasión hasta el circuito de Motorland porque previsiblemente allí se va a celebrar este fin de semana la BTT Alcañiz. Pues nos hemos acercado hoy hasta Motorland Aragón. Estamos ahora mismo en la recta de salida del circuito de autocross, el lugar donde este domingo por la mañana a partir de las 10 se va a disfrutar una de las dos pruebas que componen el campeonato BTT Ciudad de Alcañiz y Trofeo Hiper Simpli. Aquí van a participar todos aquellos amantes de este deporte, de las categorías infantiles hasta la categoría élite. Los circuitos irán entre 10 a 25 kilómetros de distancia y como decimos la cita aquí por la mañana el domingo a partir de las 10. Y les recuerdo una cosa, los que quieran participar, inscripciones abiertas hasta esta tarde a las 6 en la página web del Ayuntamiento de Alcañiz, alcaniz.es o en el teléfono del Servicio Municipal de Deportes, el 978-870723. Y también les queremos recordar que mañana sábado los amantes del padel tienen una cita, en este caso en Calanda. Allí se van a inaugurar unas remodeladas instalaciones y para ello va a tener lugar un clínico que comenzará a las 10 de la mañana con la presencia de un campeón del mundo de esta disciplina deportiva. Nos referimos a Seba Nerone. En Deporte Federado queremos destacar dos partidos. Uno de Fútbol Sala. En tercera división vamos a tener el derbi que van a disputar el Fútbol Sala Caspe ante el Polideportivo Andorra. Y en baloncesto, en tercera división, también tenemos derbi. En este caso, el partido que jugarán Polideportivo Andorra ante el EVA y el Salcañiz. Pues tan solo desearles a todos ustedes que pasen un feliz fin de semana deportivo. ¿Y qué podemos hacer en el Bajo Aragón Histórico este fin de semana? Pues Eva Bielsa nos lo va a contar a continuación. Les adelanto que como novedad destaca el arranque oficial del mes de la comedia en Alcañiz. ¿Todavía sin planes para el fin de semana? Pues tome nota, porque esta noche en Alcañiz se estrena el mes de la comedia con la actuación de José Boto e Ismael Beiro. Todavía pueden conseguir sus entradas. Además, en Andorra comienzan las semifinales del primer certamen de Jota de la Peña El Cachirulo de Andorra. Y esta tarde, proyección de la película Rojos. En la polva de Ijar celebrarán las bodas de oro y de plata con una actuación musical. En Almatarráña, muchas actividades. Por ejemplo, en la Fresneda, el Encuentro de Ajedrez. En Arens de Lledo celebrarán Santa Agueda. En Beceite, el Taller de Yoga y Naturaleza. Y en Val de Robres, las Jornadas del Crimen en la Historia. ¿Con cuál de todos estos planes se quedan? Pues disfrútenlos y sobre todo, sean felices. Pues hasta aquí una nueva edición de Informativos Bajo Aragón. Que pasen un buen fin de semana a todos ustedes. Y recuerden, volvemos la semana que viene, el viernes, con más información del Bajo Aragón Histórico y de las cuencas mineras. ¡Gracias!